¿Cuántos coches pueden saltar? 5 autobuses de reversa, el Porsche, 3 de 5, está difícil, Bugatti, vamos a ver, hay 3 de 5 tampoco, Lamborghini, vamos a ver amigo, no, bueno, casi 4 de 5, Lego Car, no se deja sin drive chicos, bueno, se desarmó la parte de atrás, Mercedes, a ver, creo que no va a pasar ninguno, y seguro va a pasar el BMW, Nissan, ojo, 2 de 5 el peor, Tesla, dale Tesla, no, le pusieron gravedad el sol, BMW, dale, ponen gravedad de la luna, que mentira, que es esto loco, McLaren, a ver, a ver, a ver, bueno, no pudo